Noticias Caracol tiene cubrimiento especial de lo que pasa en el Bajo Cauca antioqueño. Mónica Jaramillo, quien está en el proyecto de Dutango, a esta hora nos cuenta qué está pasando. Mónica, buenos días. Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días. Lo que está pasando a esta hora es que la atención completa está en el nivel del embalse. Falta un metro, un metro para que se llegue a Vertedero. Más adelante les vamos a mostrar la imagen porque estamos en un lugar privilegiado para que ustedes conozcan hasta dónde es que tiene que llegar ese embalse para que se empiece a verter el agua hacia el río Cauca. Antes de eso les queremos contar de la fotografía que obtuvimos en Primicia en Noticias Caracol, la fotografía de la caverna de máquinas. Recuerden ustedes, la caverna de máquinas, la casa de máquinas, es el corazón de una central hidroeléctrica porque ahí se genera la energía y todo este tiempo ha estado en vilo lo que está ahí adentro. Después del cierre de esa compuerta, la que faltaba, el agua empezó a descender unos 20 metros. Estas son las condiciones en las que a partir de la foto nosotros encontramos la caverna de máquinas. Esta es la primera imagen que se conoce de la casa de máquinas después del cierre de la compuerta el martes pasado. En el fondo se observa el puente grúa en aparente buen estado. Esa estructura tiene la capacidad para levantar unas 600 toneladas y es una herramienta fundamental para el montaje de los equipos, por lo que podría ser determinante también para la recuperación de lo que se conoce como el corazón de Hidroituango, porque allí se producirá la energía. En la parte superior de la foto se ven los rieles por donde se traslada esa grúa. También se observan en buenas condiciones. En la parte inferior de la fotografía, al nivel del agua que ha bajado unos 20 metros, se ven unas columnas estructurales en su lugar. Habrá que esperar el diagnóstico técnico que apenas comienza y que depende del drenaje que se realizará de manera estratégica en los próximos dos meses. En los próximos dos meses, pero ese procedimiento ya arrancó con las horas que son necesarias para empezar el bombeo. Les voy a mostrar el embalse. Esta es la imagen que tenemos en este momento del nivel del agua. Está en la cota 400, falta un metro de crecimiento. Hoy se lograría, de acuerdo a los niveles que se conocen del caudal río hacia arriba, río atrás. Y esas compuertas que están viendo son las que se abrirán una vez el nivel vaya subiendo para permitir que el río Cauca, nivel abajo, empiece a recibir el líquido que le está haciendo tanta falta. Más adelante tendremos más detalles desde este lugar, desde el vertedero de Hidroituango.